¿Cómo le van a descontar del impuesto a la ganancia? Eso es disparate total, no tiene sentido común. Entonces, todos estos personajes que salen a hablar estupideces, gansadas, ¿no es cierto?, a dar ese tipo de opinión, yo los pondría frente a una asamblea de trabajadores a ver si los pueden convencer a los trabajadores para evitar que haya otra medida de fuerza. Me parece que va a ser difícil que los convenzcan, pero los pondría a prueba para eso. Todo lo peor de la sociedad es amoroso. Ahora, resulta que nosotros no gobernamos nunca. La clase política me gobernó toda la vida y así estamos por la clase política, no por la clase chaleña. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos... Si a nosotros nos tienen que juzgar, que nos juzguen nuestros trabajadores, pero a ellos los juzgamos nosotros, porque nosotros manejamos la caza nuestra. Aquí hemos parado y pienso que vamos a proseguir el pan de lucha por los 8 millones de trabajadores en actividad y los 4 millones de jubilados que cobran un salario magro. Hoy, le decía al compañero Moyano que la CGT Azul y Blanca para el Comité Central Confederal, que se va a reunir dentro de unos días, nosotros planteamos 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo para que realmente se entienda de que hay que atender los problemas de los trabajadores. Hoy no podemos seguir con este gobierno que mira para otro lado, miente, miente y miente. Nosotros lo venimos reiterando en todo por teoría que tenemos. Hoy lo escuchaba Facundo Moyano en la televisión diciendo es el último recurso en la huelga. No es que tenemos ganas de hacer paro. No es que tenemos ganas de ir a un paro de 36 horas con movilización. Ojalá exista una mesa de diálogo para poder resolver de fondo estos problemas y en todo caso tratar de evitarlo. Pero si no ocurre eso, vamos a volver a haber paro y no va a haber, desde que nacemos paro, acciones o esfuerzos, sacrificios, como por ejemplo, en lugar de 24 horas, hacerlo de 21, para que en 3 horas funcione el transporte si van a trabajar lo que quieren trabajar. A lo que quieren trabajar no le vamos a garantizar nosotros el medio de transporte. Que se lo garantice por su cuenta.